Un sueño de muchos años de toda la gente de este barrio que venimos por primera vez con José Cáceres, mi vicegobernador, a recorrer momentos muy difíciles allá por el año 2008 y que veíamos en las condiciones que estaba un edificio viejísimo que obviamente se destruyó todo para dar paso a este nuevo y que va a tener la dignidad, pero además la profesionalidad y la tecnología como para poder atender a toda la gente que acuda aquí, en un lugar que, repito, habíamos prometido el pavimento, las calles se hicieron, el estuamiento se hizo, la obra de gas se hizo y el centro de salud, y lo estamos inaugurando hoy, así que muy felices. ¿Su nombre resuena en el posible gabinete de Scioli? Sí, pero bueno, primero lo primero, uno tiene que ser muy consciente y muy respetuoso de los tiempos que viven, yo estoy trabajando intensamente a la par de lo que trabajamos en la gestión, intensamente para que Daniel Scioli gane en primera vuelta como va a ganar. Informaciones, comentarios, hay muchos, no tengo duda de que va a ser un gabinete muy federal, pero de eso hablamos el 26. ¿Está confirmado que venga Scioli en estos días? No sé si vendrá o haremos alguna comunicación, pero que hay una vinculación muy importante con Blanca Osuna y con nosotros, que eso le va a permitir a Blanca ser nuevamente la intendente de Paraná en los próximos cuatro años y nosotros, del lugar que nos toque, seguir ayudándola a ella como la ayudamos estos años y ayudarla a Bordet y a Val para que tenga una gestión mejor que la que tuvimos nosotros. Es un día para celebrar y realmente yo tengo un gran orgullo de haber trabajado estos años codo a codo con Urribarri, no porque esté acá, la verdad, no lo digo, sino porque cuando uno es intendente, la importancia que tiene el vínculo con la gobernación, con el gobernador, con el equipo de gobierno y con el equipo nacional, son claves. Esto es lo que muchas veces ha padecido Paraná, esto es lo que nosotros presentamos además como garantía. Nosotros vamos a seguir trabajando con Gustavo Bordet como hemos trabajado con Sergio Urribarri estos años.